Estamos en condiciones de hacer un parlamento abierto con respecto a la reforma judicial. Esta reforma la estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Justicia. Hemos entrado en comunicación con la Presidenta de Justicia, la Diputada Pilar Ortega, y hemos acordado la realización de este parlamento abierto el próximo lunes a las 10 de la mañana con comités que hemos estado buscando de manera conjunta. Les voy a compartir el programa para que lo conozcan y nos puedan acompañar el lunes a partir de las 10. Es también por día remota que vamos a estarlo llevando a cabo. Pero bueno, para que lo tengan considerado por favor en su agenda, sería de 10 de la mañana a aproximadamente 1 de la tarde. Y para dictaminar, acordamos también con la presidencia de la Comisión de Justicia, que este tema lo estaríamos dictaminando el próximo martes a las 5 de la tarde, para que también puedan considerarlo en sus agendas, excepción semipresencial. Cabe aclarar, según la convocatoria que hicimos para esta comisión, que solamente en el caso de las votaciones en pleno de temas constitucionales, se requiere la presencia física de los diputados. Y esto será para el próximo lunes 14 de diciembre, en el que abordaremos estos dictámenes en sesión del pleno de la Cámara. No así para la excepción de la comisión en la que sí podemos, según el reglamento de contingencia, habilitar este mecanismo de votación semipresencial. Bien, pues no habiendo otro tema a tratar, se levanta la reunión y los invitamos a que nos acompañen al Parlamento Vigual en materia de reforma constitucional del Poder Judicial, el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muy buen día a todas y todos.